¡Hm! ¡Kasudomo! Parece que finalmente se puso serio, además de que también el hecho de liberar su máximo poder también ha provocado que el demonio interno de Hojita finalmente despierte. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Pero bueno, como recordaremos, en el capítulo anterior parecía que Susano era puesto contra las cuerdas, pero después de mostrarnos su pasado y cómo es que realmente se convirtió en el dios de la espada, finalmente libera su postura más poderosa. Es por eso que comenzamos el episodio diciéndonos que al parecer Susano comienza a liberar una impresionante aura asesina de su espada, por lo cual esto sin duda alguna deja impactado a Hojita. Además de que se nos menciona que al parecer esta nueva postura junto a sus tesoros sagrados son realmente poco comunes y bizarras, mientras que se nos muestra una escena de Susano en su nueva postura, en la cual al parecer extiende la palma de su mano hacia enfrente. De esta manera rápidamente comienza la narración de Heimdall, el cual se pregunta qué demonios es esta nueva postura. Además de mencionar que Susano confronta al niño demonio en una postura bastante bizarra. A lo que ahora sí finalmente Susano se dirige a Hojita, diciendo, esto no es genial Hojita, este es mi as bajo la manga. De esta manera ahora nos dirigimos con Hojita, el cual acepta que actualmente está siendo agobiado por la intensa postura de Susano, diciendo que el aura que desprende es realmente impresionante. Por otro lado también ahora nos dirigimos con el público, los cuales se encuentran muy impresionados por esta nueva postura, sin saber qué es lo que está pasando, pero de cualquier forma sí encuentran una referencia a la misma, ya que se nos menciona que en las imágenes que hacen referencia a Susano dentro de la mitología y las pinturas, justamente se encuentra haciendo esta postura. Por lo que sin lugar a dudas, esta es una postura representativa de Susano y puede ser que también la más poderosa que tiene. De esta forma ahora sí finalmente nos dirigimos con el grupo de Sasaki Koyiro, el cual comienza a analizar la situación, diciendo que esto parece un tipo de postura en la cual si te acercas a su rango, este te acabará con un solo ataque, a lo que Musashi también responde, diciendo que a pesar de que parece ese tipo de postura, realmente no existe ninguna escuela o estilo que haya enseñado algo como esto, aunque a pesar de todo la postura parece similar a la técnica llamada I. Rápidamente ante esta mención, Riz, la valquiria de Koyiro le pregunta a qué se refiere, a lo que finalmente Koyiro nos explica, que este es un tipo de técnica en la cual tienes que permanecer en tu sitio y responder al ataque de tu oponente para acabarlo de un solo golpe, básicamente podremos considerar que este es un estilo defensivo, además de que también creo que este tipo de técnicas con la espada la hemos visto en varias referencias, de hecho se me ocurre el dominio simple en Jujutsu Kaisen, en donde justamente si entras a este rango eres atacada automáticamente, por lo que parece ser que este estilo de Susano es algo similar. De cualquier manera, a pesar de que la postura parece similar a este estilo, vemos que Musashi menciona que a pesar de todo es completamente diferente, es decir, podrá tener similitudes pero es algo que realmente no conocen. De esta manera, a pesar de la impresión de prácticamente todos los espectadores, vemos que alguien no deja de repetir que esto es muy vulgar, siendo el mismísimo Tsukuyomi, el cual menciona que al parecer Susano finalmente va a usar esa técnica la cual desarrolló después de muchas generaciones junto a la humanidad. Así es, esta es la técnica que finalmente Susano logró alcanzar después de aprender el arte de la espada junto a la humanidad, por lo que obviamente Tsukuyomi siente que esto es una ofensa, es decir, que un dios use una técnica que proviene de los humanos. De cualquier manera, a pesar de esto, ahora pasamos con Amaterazul, la cual menciona que esto será un verdadero espectáculo, mencionando que la técnica secreta de Susano es realmente increíble. A lo que ahora sí, finalmente se nos muestra al dios creador Izanagi. De hecho, precisamente en el capítulo anterior se nos mostró su sombra, pero en este episodio finalmente podemos verlo, el cual con una sonrisa simplemente se pregunta ahora qué es lo que va a hacer. Y bueno, qué les puedo decir, la verdad es que la aparición de este dios me llama mucho la atención. Número uno, por qué si él era el dios creador o el dios más importante, no es él quien está participando en el Ragnarok. Realmente Susano será más fuerte que él o simplemente él no quiso pelear. Honestamente no estoy muy seguro. De hecho, algo que me llamó mucho la atención es que se llegó a comentar que dentro de la mitología, este dios Izanagi también podría ser llamado un dios primordial. Obviamente no estoy seguro que tenga algo que ver con los dioses primordiales que Odín quiere traer a la vida. Pero aún así, como dije, me llama la atención este personaje y posiblemente pueda llegar a tener más relevancia en el futuro. Aunque bueno, ya lo veremos. De cualquier manera, después de la pregunta de Izanagi, finalmente regresamos al campo de batalla. A lo que Okita al observar esta postura dice que es realmente interesante y que obviamente también deduce que si este entra a su rango será cortado por la mitad prácticamente de inmediato. Y a pesar de saber el funcionamiento de la postura, él dice que sin embargo no será capaz de golpearlo ni una sola vez. A lo que finalmente Susano con una sonrisa dice, ya lo veremos. De esta manera, ahora sí finalmente comienza el combate y Okita se lanza al ataque. Mientras se nos narra, Okita Souji carga en contra de la postura bizarra de Susano. De esta manera, precisamente vemos cómo se crea una especie de cúpula alrededor de Susano, lo cual marca el rango al cual éste puede llegar con su espada. Y obviamente, como se mencionó, éste también es el rango de ataque y defensa de Susano. De esta manera, la narración continúa diciendo que al parecer Okita no está atacando directamente, sino que realmente se está moviendo de manera constante, es decir, acercándose y alejándose del rango de Susano. Esto con el objetivo de moverse en zigzag y poder encontrar una oportunidad para atacar. Diciendo que al parecer, ésta es una estrategia para conocer el estilo de combate de Susano y encontrar una apertura a ésta técnica. A pesar de éstos movimientos, observamos que Susano siempre mantiene la palma apuntada en contra de Okita. Es decir, pareciera ser que ésta palma es el indicativo de ataque de Susano. De esta manera, mientras los movimientos continúan, observamos que Okita está muy sorprendido. Diciendo que por más que busca, al parecer, ésta técnica no parece tener ninguna apertura. Observando una escena espectacular, con un Susano prácticamente gigante, el cual impide cualquier tipo de ataque por parte de Okita. La verdad es que ésta representación se me hizo genial. De esta manera, a pesar de que pareciera que Okita está sosteniendo este combate, observamos que Susano sonríe, diciendo que tal como lo esperaría, Okita se acerca a su técnica sin ningún miedo. Pero menciona que a pesar de ésto, contra su técnica, el intento de comprender la distancia es completamente inútil. Ya que en ese momento vemos como finalmente Susano se decide atacar, a lo que Okita rápidamente se percata de ésto, pero Susano ataca con una potencia realmente impresionante, preguntándole a Okita si está listo, a lo que éste rápidamente se aleja del rango de ataque de Susano, para que éste no pueda impactarlo. Mencionando que a esa distancia se supone que estaría seguro. Lamentablemente, parece ser que Okita se encontraba muy lejos de la verdad, ya que observamos como en ese momento, el corte de Susano extiende su alcance, impactando directamente a Okita, aunque éste con sus increíbles reflejos, alcanza a bloquear el ataque. Pero esto no es todo, ya que observamos que al parecer la potencia del ataque de Susano no es cualquier cosa, debido a que a pesar de que Okita logra bloquearlo, la ráfaga cortante sigue hacia adelante, perforando prácticamente todos los edificios que se encuentran en su camino. De esta manera vemos como finalmente Susano revela su técnica secreta, Amanomageshi, con la cual es capaz de desprender al parecer un corte de enorme potencia, y con una distancia de destrucción realmente impresionante, ya que se nos muestra el caos creado a partir de este corte, debido a que como comenté, la ciudad ha sido completamente perforada, mientras que todos los espectadores quedan impresionados por esta situación, al darse cuenta de la fuerza del dios. De esta manera observamos como Kondo grita muy preocupado hacia Souji, creyendo que tal vez éste haya podido ser su final, pero observamos que afortunadamente no, es decir, Okita Souji ha logrado sobrevivir a este impresionante ataque, a pesar de que parece ser que se ha recibido bastante daño, y queda completamente impactado por lo que acaba de ver, mientras que Heimdall interviene una vez más, diciendo, ¿Qué demonios ha pasado? En este punto no tengo idea de lo que está pasando, un simple corte de la espada del dios, ha sido capaz de atravesar toda la ciudad de Kioto. De esta manera, ante el impresionante ataque, vemos como los dioses se elevan de alegría, mientras dicen, Susan no eres impresionante, realmente la vista parece que empieza a mejorar. A lo que también vemos a la Valkiria de Koyiro, diciendo que cómo es posible que él haya extendido su rango de ataque, debido a que su espada no llegaba tan lejos. Pero bueno, finalmente Koyiro explica que no es que su espada haya llegado tan lejos, sino que realmente, lo que ha causado todo ese daño, es la onda de choque y viento, lanzada por la fuerza y velocidad de su ataque. Es por eso que la Valkiria se impresiona, diciendo que si esto fue creado, simplemente por un movimiento de su espada, a lo que confirman que al parecer así es. Explicando en ese momento, que en efecto, gracias a su increíble fuerza y velocidad, sumado a la espada tan poderosa y resistente que Susan no posee, ha sido capaz de impactar en el aire, atravesándolo y cortándolo también. Por lo que se ha creado una clase de efecto vacío, que fue capaz de trasladar el corte, hacia una distancia realmente impresionante. Por lo que sí parece ser, que esta técnica defensiva de Susan, realmente también a la vez es una técnica ofensiva, debido a que él puede extender su rango sin ningún límite, por lo que en esta situación, la batalla contra él se complica de una manera impresionante. Al escuchar esto, vemos como la Valkiria de Kojiro se emociona, preguntando que si en verdad, un maestro de la espada es capaz de hacer eso. A lo que Sasaki Kojiro con una sonrisa, dice que si tan solo fuera tan fácil, explicando que este ataque solo es posible, gracias a la increíble fortaleza de Susanoo, y también a su espada. Por lo que para un humano, esto sería completamente inimaginable, sin importar que pudiera pasar 100 o 1000 años, es prácticamente imposible para alguien más lograr un corte como este. Ya que al parecer también nos explica, que a pesar de que Susanoo es un dios, y tiene una espada perfecta, su amor por la espada, es lo que representa este intenso ataque. Además de que al parecer, su espada también regresa ese amor hacia él. Es por eso que el conjunto de estos dos objetivos, es lo que crea uno de los ataques más poderosos, que han existido en términos de la espada. De esta manera regresando al combate, observamos que Susanoo está sorprendido, de que Okita Souji, haya logrado evadir su técnica secreta, en el primer ataque. Diciendo que al parecer, obviamente no lo bloqueó de llenos, sino que más bien aprovechó su técnica, para desviar el ataque. Reflejando el vacío creado por su espada, diciendo que es tal como esperaba, del espadachín más fuerte de la humanidad. Explicando que en efecto, si Okita hubiera intentado bloquearlo directamente, él no habría sido capaz de detenerlo, y sería partido por la mitad. Observando que el daño principal de Okita, lo ha recibido en su brazo izquierdo, ya que si a pesar de evadir el ataque, obviamente no iba a salir ileso. De esta manera dirigiéndonos con Okita, él se percata que si no hubiera reaccionado a tiempo, habría sido acabado de un solo golpe, reconociendo que Susanoo no Mikoto, es una amenaza realmente impresionante. De esta forma regresando con Susanoo, este pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Incluso el niño demonio es capaz de sentir miedo ahora? A lo que vemos como Okita, a pesar de que si mostraba su cara de impacto, finalmente comienza a sonreír una vez más, diciendo, lo siento acerca de eso, el sonido de mi corazón está latiendo sorprendentemente alto. Estoy agradecido de haber aceptado esta pelea después de todo, observando como ahora es el aura de Okita, la que empieza a incrementarse mientras dice, gracias a ti yo siento que estoy ardiendo más y más. Observando que en efecto parece ser que el flujo de la sangre de Okita, comienza a incrementarse, y su corazón late cada vez más fuerte, al grado de que los ojos de Okita, comienzan a ponerse de un rojo intenso. Mientras este dice, yo pienso que puedo hacer esto. Observando al escuadrón Shinsengumi, los cuales mencionan, Okita está actuando raro, sus ojos se están poniendo más rojos de lo normal, esto parece más un demonio. Ya que sí, ahora regresando con Okita, observamos algo totalmente impresionante, y es que parece ser que de Okita, ha emergido una especie de aura demoníaca, por lo que sí parece ser que Okita va a entrar a un nuevo nivel. De esta manera observamos como Susano sonría, al darse cuenta que en efecto, algo raro ha ocurrido en Okita, y dice que no era consciente, que había algo más allá del niño demonio. De esta manera observamos como Susano grita, que se encuentra muy emocionado, a lo que Okita con su aura asesina le responde, yo voy a romperte. Mientras observamos que al parecer la espada de Dios, se enfrentará al despertar del niño demonio, el cual al parecer tiene una verdadera espada demoníaca dentro de él. Y bueno, de esta manera finalmente terminamos el capítulo, con el despertar de Okita, enfrentando a la postura más poderosa de Susano. ¿Y qué les puedo decir? El capítulo fue bastante interesante, la verdad es que algo que me llama muchísimo la atención, es esta aura demoníaca de Okita, y que se hace referencia a que al parecer podría tener algo dentro de él. O no sé si esta sea una técnica especial, ya que también justo cuando Okita activa su técnica, parece ser que su sangre y su corazón bombea mucho más rápido. La verdad es que al ver esto, me recordó un poco a la segunda marcha de Luffy. Es posible que estemos viendo algo similar, en donde Okita va a aumentar sus capacidades físicas, de golpe a cambio de poner en riesgo su vida. Es posible que esta técnica sea algo temporal. Esta sería una de mis opciones para el power-up, aunque también sabiendo que los demonios en efecto existen en Shumatsu no Valkyrie, y algunos son bastante poderosos al grado de ponerse a la par de un dios, supongo que también podría ser que Okita tenga un demonio en su interior, al más puro estilo de Naruto o algo por el estilo. Por lo que es posible que en efecto, el demonio dentro de él finalmente haya despertado, y sea Susano aquel que tenga que enfrentarlo. Ya veremos qué sucede en este aspecto. Ya que algo que me ha llamado mucho la atención, es que hasta este punto todavía no se nos muestra la Valkyrie de Okita, y puede ser que una de las explicaciones es que a final de cuentas, ninguna Valkyrie fue capaz de fusionarse con él, debido a este demonio que él posee en su interior. Esta sería una interesante teoría y posibilidad, que justificaría el hecho de que Okita no tenga ninguna Valkyrie. Además, supongo que se viene el pasado de Okita, aunque debido a que ya tenemos un manga hablando sobre esto, también es posible que se nos muestre algo acerca de los orígenes del demonio de Okita, si es que realmente hay uno en su interior. Pero bueno, de cualquier forma, parece ser que finalmente vamos a entrar al clímax de este combate. Es decir, creo que ya deben faltar pocos episodios para ver cómo termina todo esto. Aunque bueno, como dije, no sé cuántos capítulos del pasado de Okita vayamos a ver. De cualquier forma, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, que creen que sea esta extraña aura demoníaca de Okita Soji. Y bueno, ahora sí, de esta forma terminamos. Pero antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses, Y bueno, sin nada más por añadir, adiós.